Hola que tal gente de Youtube, hoy venimos con la nota más importante hablando de que Fernández Noroña se tunde ahora a García Luna pero vamos a comenzar primeramente con el entorno internacional y es que Elon Musk, el magnate millonario dueño de ex y el hombre más rico del mundo actualmente al menos eso lo dicen las bolsas de valores pues bueno, vaticina ya que el expresidente Donald Trump será el nuevo presidente de Estados Unidos y es que al menos el repostea, porque ya no podemos decir retuitear verdad, el repostea esta noticia de Leading Report en donde prácticamente Trump gana la mayor parte de Estados Unidos y es que tendría 312 votos electorales contra solamente 226 de Kamala Harris entonces podemos decir, al menos la fuente, nos está diciendo que Donald Trump sería ya el próximo presidente de Estados Unidos pues este siendo republicano, los demócratas se quedarían perdiendo y sabemos que actualmente el gobierno de Estados Unidos, el actual con Joe Biden es un gobierno demócrata y el mismo que está apoyando la guerra de Ucrania al menos Donald Trump está diciendo que con sus conectes, porque él es súper popular pues bueno, pararía la guerra de Ucrania entonces también por ahí es una manera en que está tratando de convencer al electorado de Estados Unidos ya que mucha gente está en contra de que mucho recurso económico se vaya a Ucrania y no se aproveche en el país para cosas más importantes que ellos pudieran decir a la mejor carreteras o bueno, cosas que sean de ahí del mismo Estados Unidos entonces así Elon Musk está en la situación y dice, pues ya mi dedo dice que Trump será el próximo presidente de los Estados Unidos obviamente sabemos que en Estados Unidos existen cientos de poderes bastante grandes y poderosos entonces lo que diga Elon Musk, aunque tiene mucha importancia pues no es lo decisivo, ¿verdad? ahora sí, vámonos a lo nacional y lo que dice Fernández Noroña y es que se agarra pues a García Luna diciéndole, pues estás hablando mal del presidente Andrés Manuel López Obrador si el que en realidad tenía nexos con el crimen eras tú entonces vamos a ver ahí a lo que nos dice Noroña vamos, ok le mandé a decir, le dije de frente siempre a García Luna que él estaba vinculado al Chapo Guzmán que era un criminal peligroso y que iba a acabar en la cárcel 12 años después él está en la cárcel como le dije que iba a suceder y ahora él es el héroe que dice que tuvo presiones de autoridades judiciales de Estados Unidos para incriminar a gobiernos y acto seguido incrimina al nuestro es simpático García Luna me imagino que se le ha gustado el sentido del humor ahora que está preso entonces, pues que alguien informe a Genaro García Luna que la campaña de narco presidente fracasó que nadie en este país le cree ni a él ni a nadie que el compañero presidente que tiene un prestigio a prueba de cualquier infamia y sobre todo de ese tipo que esté vinculado al narco pues como podemos ver primero empieza un poco risueño Noroña contra García Luna y después como que le cambia el semblante y se le ve cierto grado de de enojo a Noroña y pues es que tiene razón realmente García Luna sabemos que hace unos días publica una carta en la cual incrimina al actual todavía presidente de México Andrés Manuel López Obrador diciendo pues que tenía vínculos con el crimen entonces Noroña le dije oye, espérate pues si tú eres realmente el que tiene los vínculos con el crimen y ahora nos quieres embarrar a nosotros entonces como tal incluso voz de sabio verdad voz de profeta le dice vas a terminar en la cárcel y vean pues si si García Luna ya tiene varios añitos en la cárcel entonces como tal Noroña yo siempre he dicho Noroña es muy sabio y no solamente porque vaticina muchas cosas sino porque también tiene un temple de acero un temple que realmente yo les digo yo quisiera tenerlo y que estoy trabajando en ello pero bueno lo que dice Noroña es muchas veces bastante preciso y hay que aprender mucho del gente en serio pues bueno como tal ya vemos ante toda esta situación han reaparecido ciertos personajes en los cuales son pues reaparece Kiko reaparece Cedillo reaparece García Luna el que estamos mencionando en esta nota entonces por ello mismo pues vean lo que salió en estos días salió este momazo este momazo bastante divertido el momento de humor también del canal porque también hay que relajarnos un poco y poner noticias que nos diviertan no dice cuando llegan los refuerzos del PRIAN y quien no se acuerda del príncipe si era príncipe verdad el príncipe encantador de Shrek pero nos dice pero son Cedillo y Kiko pues bueno sabemos que encantador era también muy chaparrito verdad si tenía acá la cara como de pues obviamente de encantador de guapo de varonil y todo todo un caballero pero que luego ya lo veían bajarse del caballo y pues encantador estaba súper chaparrito súper chiquito además que al menos en esa escena yo me acuerdo que algo así estaba como grabando un comercial una película no me acuerdo exactamente bien obviamente vi la película cuando todavía era niño pero encantador pues estaba ahí en un caballo de juguete de esos caballitos que agarras con la mano que inclusive ya ya hicieron un deporte actualmente donde es como una equitación con caballos de juguete pues bueno así estaba encantador y como decimos los refuerzos del PRIAN llega Kiko porque acuérdense que Kiko arremete bastante duro contra López Obrador Cedillo arremete contra la reforma al poder judicial y García Luna también arremete contra López Obrador pues bueno el pueblo sabio les responde con este con este meme verdad vamos ahora sí con una noticia un poco de cultura general y es que vamos a hablar sobre las reservas de oro que tienen los países en Latinoamérica pues fíjense una situación que no es para nada de que sea nueva pues sabemos que Venezuela es un país con una gran cantidad de recursos naturales es el país que tiene más petróleo en todo Latinoamérica al menos que se haya descubierto entonces como tal pues sabemos que también Venezuela es el país que tiene más reservas de oro fíjense que es bastante curioso porque un país con tantos recursos naturales como Venezuela inclusive se puede decir que Venezuela es el país con mayores recursos naturales de todo Latinoamérica y es que mucha gente a lo mejor me puede saltar y decir no México también tiene muchísimos si México tiene muchos y variados pero Venezuela aunque a lo mejor tenga menos variedad tiene exageradamente grandes cantidades de reservas al menos por ejemplo de petróleo o sea la cantidad de petróleo que tiene Venezuela es gigantesca y que México pues no obviamente no le llega pero fíjense es bastante interesante quien haría que el país más rico en recursos de toda Latinoamérica fuera económicamente el país más pobre esto es bastante de pensar porque quiere decir que que hay hubo cuchara pero cuchara de quien no sé si de la izquierda o de la derecha o de quien porque realmente es triste que el país más rico sea el más pobre verdad pues bueno en segundo lugar está Brasil y en tercer lugar se encuentra México sabemos que México pues les digo es un país con también una gran cantidad de recursos pero lo curioso del oro de México es que no sé si se acuerdan de esta notita y aquí si estoy un poquitito sesgado pero yo me acuerdo haberlo visto que las reservas del oro en México pues las tenía Inglaterra y a México le habían dado un papelito como un certificado de los ingleses tenemos tu oro pues bueno México aquí nosotros te cuidamos tu oro para que nadie se lo robe entonces como tal podemos pensar México en realidad tiene reservas de oro o es que ya se las regalaron a los ingleses hay un momento López Obrador como que quiso meter esto y decir queremos recuperar el oro al menos yo ya no supe en que terminó esta situación pero si al menos hasta lo que yo tengo conocido pues si el oro mexicano está en custodia de los ingleses fíjense no más pues bueno gente esta es la nota de hoy hoy nos explayamos un poco más más de 10 minutos el video ahora si duro espero que les haya gustado la nota si les ha latido pues ya saben suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones y dejen sus comentarios abajo yo estoy como Mora Informa les invito a seguirme también en Next en esa red social también como Mora Informa con noticias nuevas todo el día nos vemos hasta el siguiente video les mando un abrazo y adiós 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 adiós